En seguida, en seguida Bueno, compadre Tony, dice Oye, señor alcalde Pique, 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 pollo huevo, pique Ay, dale, eche la culpa al destino Para echar la culpa al destino Porque ya descaigo su vida Que no tiene que ver contigo Si te lo buscan de tu vida Ay, la muchacha Ay, cuando yo fui enamorado Me dijiste que no podías Acercar un hombre varado Que era nada de ese día Me ha quedado dando bilones Yo estoy muy sedentando a la puerta Me quedaron las tomías Yo estoy muy sedentando ¿Cuándo llegaron a tener la muerte? ¿Cuándo llegaron a tener la muerte? Ay, cuando me pongo Yo tengo sedentando Pero no me pongo hermoso Pero no me pongo hermoso Sí, porque a mí la mujer Villanueva es la cosa que me gusta ¡Y sí! ¡Baila, baila, mujer! ¡Vaya, mamón, venza! ¡Atenida, manita! ¡Vaya, mamón, venza! ¡Vaya, mamón, venza! ¡Vaya, Tony Gutiérrez! ¡Yo quiero ver a Villanueva con las manos arriba! ¡Villanueva, Villanueva! Regálamelo esto, regálamelo mío, regálamelo Yo quiero los que están atrás Los que están en la mitad y los que están adelante Pero que se sale Villanueva ¡Arriba a mi lenta! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Para el embajador de la cultura Villanueva! ¡Vaya, Camila! ¡Mancho! ¡Vamos a la tierra, banco! ¡Uy, los míos! ¡Aboquén! ¡Viva la mujer de los queridos! ¡Oyen a mis amigas! ¡Quimón, yo hay! Bueno, el verde, Esperanza, es el verde también bonito, compadre. No voy a decir, bajito, que es de otro lado. El verde es mío, oye. También de mi campaña musical. El suyo es el rojo, el mío es el verde. Vamos igualito, verde con rojo pega, ¿cierto? ¡Entonces, arriba los que son de verde y los que son de rojo! ¡Oye, Moiseo! ¡A mí! ¡Olaño! 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 Ay, sé que la ambición rompe el saco Sé que la ambición rompe el saco Y a ti tengo su informe exacta Ahora estás pendiente a la plata De tu vida y sin tu fracaso Ya no sales de la oficina A pasear en un carro nuevo Ya no sales de la oficina A pasear en un carro nuevo Ay, güey, que fallaron, hombre No se acabó la gasolina Ay, güey, que fallaron, hombre No se acabó la gasolina ¡Venga, Gutiérrez! ¡Oye, Betito! ¡Y vos, Mejito! ¡Ay! ¡Ay, Belén! ¡Y vos, Mejito! ¡Baila, Baila, 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 Baila! ¡Baila, Baila, Baila, Baila! ¡Ale, Salto! ¡Ay, ni me alegra, ni me distece, déjme, que parece el toro y yo te lo deseo! ¡Y vos, Mejito! ¡Y vos, Mejito! ¡Baila, Baila, 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 Baila! ¡Ay, no! ¡Ay, yo me regal! Carajo esta gente no hace caso ¡Uy! ¡Villanueva! Ahora sí, a Tony sí, a mí no, ¿verdad?